¡Papá! ¡Papá! ¡Continuamos aquí en Disfruta América! Oye, Maiti, qué bien te veo. Oye, Asa, nos tiene muchos detalles de todo lo que está pasando. ...especial con esta imagen, la estrella, valga la redundancia, de una gran estrella, descanse en paz, Robin Williams. Ay, qué triste. Gracias, Luis, por esa cobertura y escuchando tu entrevista. Qué increíble, cómo de un día para otro la vida puede cambiarte, ¿no? Y como bien decía, ante las cámaras parecía una persona feliz, una persona contenta. Y uno nunca sabe lo que todas estas personas que se dedican a entretener están sufriendo en sus vidas personales. Están pasando por dentro.